La Seguridad en mi Colonia Diccionario Audiovisual Comunitario Técnicas para escalar ¿Estás en Vientos? Noticias que Vuelan El programa con información, historias y opiniones para ti Sentirte segura o seguro se refiere a la sensación de absoluta confianza porque se percibe la ausencia de peligro en su entorno La inseguridad, en cambio, implica que se percibe la existencia de riesgos y amenazas alrededor En colonias del Estado de México muchas personas se sienten inseguras por la presencia de la delincuencia ¿Cómo pueden volver a recuperar la seguridad? Quizá a través de la unión, tomando acción y trabajando en equipo Cuando yo salgo a jugar me siento expresiva, alegre Me siento feliz, me expreso bastante Y juego con mis amigos Cuando salgo a jugar me siento feliz porque estoy conviviendo con mis amigos Pues luego me meto porque me aburro o porque me dan miedo las patrullas Pero lo que no me gusta es la inseguridad Me sentía inseguro cuando no había nada de protección ni nada Porque sentía que podían enterrar muy fácil A robar, no sé, a dañar la cerrada A dañar a las personas Afuera de nuestra cerrada había una doctora y se la querían secuestrar Pero logró correr, la trataron de agarrar y se zafó Entonces las cámaras grabaron todo Me sentí preocupada y como nerviosa porque yo tampoco quiero que me pase algo así A mí me hizo sentir un poco nervioso y inseguro Pues porque casi nunca habían pasado secuestros, intentos de secuestros aquí Se han organizado para hacer los murales Han puesto cámaras Y ya tenemos el arma en las puertas Para que sea más segura nuestra cerrada nos apoyamos Los murales que están pintando podrían ayudar En que la gente sepa de que ya estamos muy seguros aquí Para que conozcan de que nosotros tenemos derechos Que pueden vivir aquí a salvo y sanos Como que están poniendo los grafitis para que sepan que ya estamos como todos ahí unidos y así Mi opinión es de que pongamos como un botón de emergencia Si alguien necesita ayuda o algo así, lo apreten y suena una alarma y todos nos despertemos a ayudar Acercarnos a nuestros papás para que ellos se organicen entre todos Hagamos una junta y hagamos más métodos de seguridad A mí me gustaría que mi colonia fuera más segura Que no hubiera tanta contaminación Y que no hubiera violencia Tejiendo redes infancia organizó el quinto seminario de pensamiento latinoamericano Por los derechos de la niñez Hashtag nuestro futuro en la era del COVID-19 Una de las ponentes fue Esmirna de República Dominicana Quien habló de la violencia vivida por niñas y niños en sus casas durante la pandemia Hola, es un placer estar aquí, muchas gracias Mi exposición se llama Soy niña y me encuentro encerrada con el problema ¿Qué tan grave es este problema? La pandemia ha dejado a algunos niños vulnerables No tanto físicamente, sino también psicológicamente Y esta es la parte donde más tiempo dura el niño o la niña para poder recuperarse Esta etapa es larga y también el niño sufre factores que en el proceso Pueden afectar sus relaciones con otras personas Y también el hecho de ellos desarrollarse Esta violencia física en la familia supera el más de 12,7% Que es de los casos seguidos, los malos tratos psicológicos Un 6,9% Los casos de abuso sexual, un 3,5% También el abandono y el cuidado ineligente es de 2,9% El ciberbullying, que durante los tiempos de pandemia Las redes sociales fueron muy utilizadas por los jóvenes Siguen siendo muy utilizadas Pero somos más vulnerables porque pasamos más tiempo ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos por cuidar a nuestras niñas A nuestros niños y adolescentes? Bueno, el gobierno debería de ser uno de los principales En ayudar a que esto disminuya Ayudar en que la seguridad de las escuelas sea mejor Que los lugares de recreación estén abiertos Que los niños se puedan recrear Y que también puedan tener un lugar seguro Donde sus derechos no sean vulnerables También, por último, dos puntos Que sería proporcionar más información sobre los servicios de atención Y otros servicios de ayudas disponibles para la infancia También hacer reflexionar a los niños y adolescentes Acerca de cómo el COVID-19 le afecta de manera distinta Con el fin de recabar información Si podemos llegar a saber qué le pasa a un niño Mediante sus dibujos, acciones y trato con los amigos Gracias Conviarte Rodante Es una organización peruana que realiza diccionarios audiovisuales comunitarios Se trata de videos que tienen la finalidad de fortalecer el orgullo de hablar lenguas indígenas Y promover la diversidad cultural Conviarte Rodante estuvo de visita en Cabañas Una población de Acayuca, en Veracruz Ahí trabajaron de manera conjunta con niñas y niños de la comunidad Para realizar el video El Maíz Que fue grabado en lengua Soque Popoluca La localidad de Cabañas es tan bonito Que puede ser río, nadar, jugar, hacer cosas divertidas Hace dos años Hace dos años Minya Yomo Pushi Este Tan 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 Guatpa Este Grabación De Que hay Cabaña Este No Pandemia Ya tan Película Pero Yo Jamal Tan Dovimos Copa Un ¡Vamos! Tan Este Comunidad De Cam En México Tan 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 y amai maio. Vimos la película, cómo accionamos, pasé yo, sonrííamos, nos divertimos. En México, y aquí todo y para mí, aquí ya está. Y aquí ya está, y aquí ya está. Y aquí está. Tenemos una canción para que llegue. Me dieron la cámara, grabé, participé en el del maíz, en la cámara. Me dieron la película, y me dieron la lengua, y me dieron la comunidad, y me dieron la lengua. Me dieron la lengua, y me dieron la lengua, y me dieron la lengua. Me dieron la lengua, y me dieron la lengua, y me dieron la lengua. Me dieron la lengua, y me dieron la lengua, y me dieron la lengua. Me dieron la lengua, y me dieron la lengua, y me dieron la lengua. contra este mal, desde el año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, desde el 2008 puso en marcha la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, la cual tiene como objetivo aumentar el nivel de conciencia sobre el problema y buscar solucionarlo. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es una tarea de todas y todos. En esta ocasión, en tu sección Dinos, vamos a conocer a Ailín. Ella nos enseñará cómo se puede crear una lapicera utilizando material reciclado. ¡Vamos a verla! Yo soy Ailín Azuley Fernández. Hoy vamos a hacer una lapicera con una botella de champú. Hoy necesitamos un restor, champú, tijeras y hojas de colores. Nos vamos a recortar las tijeras por el rededor de vuelta. Nos va a quedar así. Ahora sí, lo podemos hacer como queramos. Listo. Así ya quedó nuestro lapicero. ¡Bye! La escalada es una actividad derivada del montañismo que consiste en trepar sobre paredes, ya sean naturales o artificiales, haciendo uso de nuestra fuerza física. Chie es una escaladora boliviana, quien nos comparte algunas de las técnicas y herramientas que ella utiliza para desarrollarse en este deporte. Este es un reportaje de Pika, nuestro noticiero amigo en Sudamérica. Hola Pika, yo soy Chie y voy a mostrarles cómo escalar. Lo que necesitamos para escalar son zapatillas de escala y lo más importante es usar las puntas. Y lo que necesitamos para las puntas de tus dedos es el magnesio para escalar mucho mejor. Algunas veces necesitamos esto por si vas a alguna escalada más grande. Y vamos a ir ahora a ver afuera para ir a escalar. ¡Vamos! Y acá es el lugar de escalada. Desde los tres años mi abuelo me enseñó a escalar. Lo primero que necesitas es no temer miedo. Segundo es escuchar al profesor hasta donde te apunta. Tienes que agarrar y agarrar, si tú quieres primero pie, pones el pie. Pero agarras si tú quieres y empiezas a escalar algo así. Y vas a ver por dónde agarrar, si quieres en el techo o en el techo, o si quieres en la pared o en la pared. Ahorita voy a hacer el del techo. Así que con cuidado. Así, así, así y así. Mi superhéroe favorita es Spider Girl. Porque me gusta. Ella puede subirse y sin agarrar. Hola Pica, mi nombre es Mai. Soy la mamá de Chie. Y bueno, a todos los papás yo les recomiendo que sus hijos hagan algún tipo de deportes, ¿no? Porque hoy en día, como estamos tan encerrados, los niños están explotando tanto de energía que tienen que descargarlos en algún lugar. Niños y niñas, hagan caso a sus papás y tomen leche y... ¡Chao Pica! Mejorar la seguridad de la colonia donde vives implica trabajo y compromiso colectivo. Realizar videos en lenguas indígenas promueve el orgullo por nuestras culturas originarias. Aprender a escalar es una actividad que fortalece nuestro cuerpo y la confianza en nosotros mismos. Si te gustaron las notas que vimos el día de hoy, te invito a que visites nuestra página de Facebook, donde conocerás historias iguales o más interesantes todavía. Y aunque por ahora debo despedirme, no lo olvides. Nos vemos la próxima semana con más de Vientos Noticias que Vuelan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!